Hola muy buenas, aquí está Losto en Bandles para todas sus EASBOTS y cuentas fantasma favoritas con la voz alegre que me caracteriza en este excitante, vigorizante, electricizante, ecervesiente, apasionante gameplay de Tower of Fantasy para jugadores aficionados y proazos con gusto al anime y pasaron algunas cosas desapercibidas para vosotros, pero he de decir que ya puedo, podría tirar el SSR especial ya que hice los 700 puntos y lo puedo hacer, no, lo voy a hacer, no, que alguien me diga cuál sería su mejor opción yo tengo varios gustos, sabéis que me gusta mucho Meryl, pero acepto propuestas y hoy he mirado justo las opciones fantasma y había algo diferente, así que voy a intentar hacer la fantasma ahora mismo espero que no nos lleve muy lejos vale, espero que no nos lleve muy lejos espera aquí desafío aquí y esta la conseguimos el otro día justamente, así que vamos a equiparla por cierto, no me acordaba que tenía cosas de hielo, o sea que ya podemos, o sea me di una vuelta por ahí y vi que los volcanes esos funcionaban con hielo, así que ya lo podemos hacer tranquilamente o sea que lo tenía, pero por alguna razón pues lo ignoré, no, porque iba con el arco ese de fuego y ya está, no, ahora curiosamente lo vamos a cambiar por la última que conseguimos el otro día que sí que me gustaba bastante como funcionaba y creo que así iríamos bastante bien vamos a ver si podemos hacerlo vamos a ver si podemos hacerlo ¿de qué va la cosa? a ver a ver de momento parece una especie de parkour ah, con eso a ver, la vara ¿y eso? no me había fijado en eso a ver no me puedo curar, no, no me puedo curar a ver a ver, si hago así no corre vale, quiero, quiero, quiero esto mismo me vale creo que lo vamos a hacer lo vamos a conseguir corre vale, nos quedan los dos grandes cuidado me pillo no 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 se nos acabó el tiempo salimos salimos y hago tirada un poquito un poquito más de nivel necesitamos un poquito más que por cierto me hice la historia del tirón la última vez porque me picaba un poco debajo de la piel podríamos decirlo así y y no sé si 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 deje de subir de nivel pero me la hice prácticamente completa quitando las las secundarias esas que aparecen en las esquinas vale, ahora que tengo que que tiene que hacer varias cosas pero no me acuerdo de ninguna ah, vale una tirada eso era vale una tiradita al morado ahí vamos vale vale, una batería y otra pues esto es lo que hay podemos hacer algo más por aquí venga, Liga Apex el poder es lo más importante si deseas sobrevivir ¿qué nivel necesito? no tengo ni idea quizás ahora no esté disponible a ver sí sí está disponible de momento ah, me tenía que haber cambiado de arma bueno, no pasa nada ah, y luego si me acuerdo aceptaremos algún tipo de misión a ver si lo encuentro ahí en los menús porque hay tantos menús que esto parece un restaurante a otra vale otra vale vale o sea son rondas de dos vale, está bien vamos a verlo bueno aquí creí que íbamos a perder ¿qué más podemos hacer? ah, yo quería aceptar alguna misión a ver no sé si lo he hecho una de estas que quería a ver ah, ya la ha completado esa vale y esta también vale a ver esta parece que está más difícil vamos a ver si podemos hacer esta está dentro del mapa eso es lo primero ah, he mirado también esto del choque de fronteras y necesito más nivel para poder hacerlo todavía no tengo suficiente vale déjame mirar en qué dirección está eso porque parece que no aparece en el mapa se aparece por aquí estaría difícil vamos a ver nivel 33 vale, a ver es hacia allí y hacia allí es vale lo podemos hacer lo podemos hacer vale entonces voy a hacerme los ah, también quería mejorar los supresores y todo eso ya creo que solo tengo una copia de esta pero lo voy a mejorar y punto ya está o sea, de esta digamos tengo una y la copia pues digamos que la voy a utilizar vale ahora tenemos este supresor podemos mejorarlo y otra de estas sí que no tengo o sea, solo tenía una creo recordar pero vamos a llevarlo hasta el 4 además justo bueno, ahora hemos mejorado algo y que era el vehículo reliquias siempre me equivoco entre vehículos y reliquias quiero esto el deslizador primero desplegar vale lo tenía equipado muy bien vale aquí ya me me valdría hacia la cascada ¿podemos subir la cascada? tengo curiosidad vamos a ver vamos a ver ah, que pena que pena eh ¿eso que es un cangrejo? perdón esto no es esto mismo me vale viene para aquí ahí estamos misión completada ahora nos vamos a casa ¿esto qué es? uno de estos venga, vale ay, no sé si me habían dado un traje o algo así ni un traje vanguardia creo que es el segundo traje vanguardia no sé dónde está eso exactamente a ver vamos a la indicación vale ya está most A ver Misión Vale Moto Perfecto Obstáculos Esquivar ¿Hay que haber alguna misión de jugar a esto? Sería lo suyo Y hablando de anime Normalmente lo hacen al revés Pero ¿y si hicieran un anime de Tower of Fantasy? O una animación por lo menos Un momento Vale, ¿por dónde íbamos? Por aquí Parece que es una base Por cierto, he desbloqueado Uy, casi me caigo He desbloqueado todos los Los Teletransportes de De aquí De banjes Están todos desbloqueados Que yo sepa A no ser que haya alguna torre aquí rara en medio Diría que están todos desbloqueados Ahora vamos a ver de qué va esta misión Vale, ese ya Ese ya Muy bien Muy bien El triángulo lo queremos Es que tengo que empezar a ahorrar Es un triángulo bastante bueno Es morado Primero quiero ver una cosa Tiene que verse en el inventario Vale Aquí, en la mochila Tiene que verse Los chips estos Vale, siete Este es otro tipo de chip ¿O no? Uno Solo tenemos uno De estos veinte Supuestamente No he abierto Ninguna caja de estas Que supongo que habrá que abrir En algún momento Armazón reforzado 1 O nanofibras Vale, a ver Esto queda Fragmento de reliquia Este es el del SSR Espérate Que me lío Uno de los Estos fragmentos Y esto es reliquia ¿Entonces cuál era? No lo he usado Voy a abrir este A ver Y tenemos Fragmento de pulso magnético Esta es caja aleatoria Mira, cuando tengamos diez Tiro A ver Pero yo tenía que tener La caja buena Yo tenía que ser una de esas ¿No? Coloso Escudo Armadura tipo V Fragmento de grieta Y este era ¿No? Entonces Este era Yo creo Este era Vale Es el con Con candadito Así Vale Este es puzzle Y este es como Tiene ahí las pistolas Y eso Que parece un candado Vale Aquí tenemos cositas Creo que le puse lo azul Alguna cosa azul Conseguimos Algo Algo tenemos que conseguir En algún momento Pide ingredientes No tengo ni idea De recetas Más allá de las que me Me dicen así A ver Atuendos Si tenemos algo nuevo Nada Eso no No quiero ponerlo ahí Y Mira Este es el del verano Ah, mira Lo podemos colocar A ver como le queda Yo diría que no le pega mucho Sobre todo con los cascos Pero lo demás No está tan mal Los cascos le sobraban Yo creo Todo lo demás Me parece bien ¿Y esto qué es? Una misión Bueno No está mal No está mal No está mal Vale Ahora quiero mirar Otra cosa Obviamente Hemos hecho esta misión Así rapidito Y quiero ver la otra Que no me acuerdo Dónde era Y lo acabo de mirar antes Aquí no era Aquí no era Ah, nos quedan Probar por ejemplo Las pruebas dimensionales Ah, y esto quiero probar Esto Dominio de espacio temporal Vamos a hacerlo una vez Luego de unirte al dominio Una ruina aleatoria Se virá como objetivo Vale Y lo de las misiones ¿Dónde era? En diario Creo que era en diario ¿No? Vale, sí Me acabo de acordar Recordármelo luego Y se me ha olvidado Cambiarme el arma Bueno, no pasa nada No es mala No es mala Ahora nos estamos explorando Así que el hielo No nos hace mucha falta Una afuera Aquí ¿Hay tiempo? Sí, 20 minutos Tenemos No podemos perder el tiempo Aquí me ha parecido Que había un brillo extraño En este muro Pero bueno Tranquilos Chicos Ahora hago así Vaya, lo corté Pues sin querer Ahora sí No, no, no Bueno No, no, no Salta Uy Un segundito Que no veo Vale No No, no Uy, me salvé Me salvé Por un pelo Estas bolitas Aquí No sé por qué Me pego a ese Y no a este No 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 veo No veo Suelta ¿Dónde estás? No veo No veo No Ahí, ahí Venga, venga Venga, venga 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 No Lo tengo Lo tengo Venga Un poquito más Vale Vale Continuamos Continuamos No, 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 no No sé Seguimos, ¿no? A saber Vale 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 No, 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 no Baja Baja Ahí 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 Me queda ese Ah, no, no, ya Ya lo hicimos Bueno Bueno, no Creo que no va a mostrar más Venga No, 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 no Aquí muero Ahí Ahí Se me da Ahí Ahí ¡Suscríbete! Un momentito Parece de fuego, ¿no? ¡Abejas, no! ¡No, no! Vale, un segundito Esto es lo que quería hacer ¡Vale! ¡Uff! No sé si salte a tiempo ¡No, no! ¡Ahí! ¡No! Es verdad que no puedo hacer eso No sé si las abejas me distraen El objetivo El objetivo No llego No llego, ¿eh? Vale, a ver ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué va a pasar? ¡Uff! Vale Vale ¡Un momentito! ¡Uff! 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 No puedo con estas abejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a conseguir, no me lo puedo creer Un momentito, y se me va No, quieto, quieto, quieto Vea que lo consigo Ya corre, corre, corre Se acaba el tiempo Ahí estoy, ahí Ya no puedo esperar más Vea, corre, corre, que lo consigo, que no me lo creo Lo consigo Ahí estoy, ahí estoy Que no veo, que no veo Venga que lo consigo ¡Uh, lo conseguí! No, 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 no No la he matado en verdad y lo consigo aquí Bueno Eso me animo para hacer los bosses Lo conseguimos Lo conseguimos El supresor dio lo suyo Lo conseguimos Volvemos a casa Como héroes ¡Uf! Un momentito Que recupere el aliento Y nos vamos ¿Cómo que al grupo? ¿Había alguien más conmigo? No había nadie más Me lo he hecho solo, ¿no? Que yo sepa Me lo he hecho solo Bueno, vamos A la mitad ¿Cómo que a la mitad? Que todavía queda Otra mitad Finalizado, pone A mí que me ¿Estaba un tono con el juego o qué? Bueno, pues cuando menos lo esperábamos Nos enfrentamos a albos Bueno A ver Un segundito Eh, nuestro no era O si era Si era, si era, si era Tenemos dos chips morados Vamos Vamos a conservarlos Aquí te dan poca cosa Te dan No tenemos esto Pero vamos a ver si lo conseguimos 700 metros En esa dirección Vamos allá Cuando menos lo esperábamos Me hago el boss Pensé Otra cajita Que tengo que abrir Pero los supresores Han hecho lo suyo ¿Eh? Los supresores Han hecho lo suyo Ahí está Es normal Sí Esta la voy a abrir Y de las doradas No creo No recuerdo haber abierto ninguna ¿No? De las doradas Con el chip dorado Vale Voy a cruzar por aquí Tranquilamente Bueno, no Tranquilamente no Que ahí hay una caja Vamos a nadar un poco Para refrescarnos las ideas Después de este combatazo O sea que las abejas Eran inmortales ¿Eh? Pero inmortales Eran un febo Fatboy Me han dado también Algo de Fatboy No sé si es un traje O algo así Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Eso está Al otro lado del océano Vale Vale Ahí había algo Sí Estos no tengo Tengo muchos Espera ¿Estaba ahí el volcancito? Creo que sí ¿Eh? A ver Y así ya nos cambiamos De arma Estaba aquí Y me voy a cambiar Y me voy a cambiar de arma Esto Cambiar Por El martillo este Vapuleador Y me lo pongo Y este era Aquí Vale ¿Por dónde íbamos? Por aquí Esperemos que sea Una misión sencilla Parece que es más De recopilar cosas Que otra cosa Uy perdón No sé por qué A veces le doy A ese botón No sé por qué A veces le doy A ese botón Hay que subir Sí Tranquilidad Buen día Hacia hoy ¿No? Para salir A disparar Por ahí ¿Verdad? 62 El hecho No vamos Muy bien De lechos Que sí Que ya te he oído Vale A ver Misión Llegas hasta el objetivo ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos a alejarnos Un poco Para que Venga Vamos a discutirlo Lo bien que se me da A mí hablar Muy bien Estamos en el objetivo ¿Seguro? Vale Ahora tengo la duda A ver Ahí 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 Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad No Esos no son Así que serán Los que están por aquí ¿No? O sea Que eran estos ¿Eh? Hmm Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno ¿Eso tiene algo que decir? Pero va Ya está Ya Ya Paz 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 para todos Vale Y ahora Si también quiere Venga No te va a decir que no Ya está Hemos hecho una misión por dos Nos deberían dar el doble Ya venimos aquí Obtenemos Esto que era Esto que era Y ya está ¿No? Ya lo hemos hecho ¿No? Que era Algo ¿No? Contrato diario Eso era Vale Todavía nos queda Uno de cocina de mía Para cuando tengamos hambre Pero creo que con lo que tenemos Iríamos tirando Vale Ahora me pregunto ¿Podré con Con el boss Planta? Pero no sé si me gustaría Dejar los bosses Para un poco más adelante Y hacer todos los bosses De una ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Vale Nos queda alguna misióncilla Más por aquí Pruebas dimensionales Hemos hecho esto Lo único que nos queda Es pruebas dimensionales ¿Por qué no? Vamos a ver De qué va la cosa Emparejamos Dale Y esta vez Y vamos con el martillo Ya nos falta uno Nos falta este Bien Empezamos Empezamos Vamos allá Un momentito Voy a ver Voy a ver un poquito Sí Vamos con el martillo Y luego cambiamos Ya está Ni llegar Ni llegar Ni llegar He podido Ya está Hacemos no sé qué Llegamos Y salimos Sin cofre Ni nada Directamente Otra cosa Bueno Bueno pues lo hicimos Creo que hemos hecho Más o menos Todo lo que podíamos hacer Hasta ahora Hay cosas que no podemos hacer Obviamente De lo Vaya Siempre me equivoco De lo que hacemos De lo que hacemos Aquí Vamos a echarle un ojo Que es la barra esta Aquí hay un trajecito No sé qué Otro chip Cartógrafo de Astra Y esto que va Vale O sea Hacen falta Esto ¿No? Encontrar pods Y exploración mundial Esto no entiendo muy bien Por dónde van los tiros Pero pods Solo necesitamos Entiendo yo Que son los triangulitos Cinco Si mi cerebro No me engañe Vamos a buscar cinco De los normales Vamos a ir a De los normales A ver ¿Ese es de los normales? Diría que sí Ahora ¿Qué tal chavales? ¿Cómo lo lleváis? Un momentito Vale Esto no vale Tiene que ser esto Hace el tiempo Que no pillo Carne de ave Corte de primera Creo que es la primera vez Que me lo da Vale Ahora hay uno redondo Nos ponemos la moto Vemos lo que hay Vemos lo que hay por ahí Bueno Vale A ver Ahí hay algo Vale Este es de los otros Pero también nos vale Nos hacen falta Cuatro más Hay mucho por hacer En progreso de exploración En ello estoy En ello estoy Primero así Un poco Lo Lo visible Ah este 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 tenía algo interesante ¿No? A ver ¿Cómo? Campana Keep Y te habla En japoreano En japoreano Ni coreano Ni japonés Japoreano Pero igual se podrán Hacer carreras Por aquí Sería increíble Vale Vale Hay un gusano de Uh Un momentito Hay un gusano De los de tierra Mira Tenemos una de estas Lo siento gusanito Tendrás que esperar No quiere esperar Muy bien Muy bien Que espere Que espere Vale Vale A ver Con el martillo Que curiosidad Ahora le cambiamos Ya lo tenemos Corte de primera Corte grasoso Y no sé qué Comida En definitiva Y nos hacemos una de estas Espero que no toque vos Uh Vale Aquí tenemos F Vale Vale Carita Sombrero Un gato Rubia Robot Zorro De momento De momento Todo Todo sin repetir Este Este igual Era este Vale Vale Este puede ser este No Vale Este creo que era este Este podía ser este Tal vez Tal vez Vale La rubia Era una de las Del final Este no me acuerdo Donde estaba Pero este sí Ahí tuve suerte Nos falta algo ¿Lo tenemos todos? Sí Ahí lo tenéis ¿Y qué nos dan? Fragmento de escudo De ovnio Brazo cibernético Y nos faltan Cinco Triangulitos Y una papa Las papas no abundan A ver Esto sí Esto está por todos lados Y no sé Si me encontré Con un muro Que no pude destruir Con los misiles O fue un bug Realmente estaba Recogiendo una cosa Ahí que hay Un momentito Baja Ahí Es una papa Va Vamos a cruzar A ver Hay uno de estos Pero esos son Demasiado Poderosos Quiero los normales Se está hecho No, no, no Esta sí que sí Vale No quiero discutirlo No quiero discutirlo Ahora A ver Ahí me parece Ver algo Bueno Esto no lo puedo Rechazar Pero déjame ver Si había algún brillo Ahí Por aquí Hay de todo Ahí no llego Casualidad Y esto que es Plantitas Ya estoy aquí Tranquilos Mira Sorpresa Ahí está Uy Uy Espérate Anguila eléctrica La tercera que tenemos ¿Y eso qué es? Vale Este es lo normal Vale El pescado más común No Bueno Ya que estamos Vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te ha curado. Te ha curado. ¿A ver si sube hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está preocupado? ¿Quién era esa? ¡Nos vemos la próxima! ¡Dónde vas! No Vale, me sirve ¿Qué pasa? Ahora vamos a descansar Voy a dar un poco de esto Ahora Otro de estos Dale Vamos allá Vamos allá ¿Eso qué es? Uh, divertido Este último es una, eh ¿Qué pasa? Bueno lo que me ha dado Así a gusto Dos donadas Y seis de estas Pero cuatro pruebas Por lo menos Por lo menos Es decir, no, cinco Que acabamos de ver Otra de emparejar Es verdad Por lo menos son cinco pruebas Y huevitos al canto Y huevitos al canto Y más huevitos al canto Y nos faltan cuatro de los triangulares Mira, ¿Ves? Esto Es lo de la frontera Eso Que no, que no Que nos falta nivel Para, para, para poder hacerlo Choque de fronteras Tú le das aquí Y dice Un jefe invad del abismo No, no Bueno, bueno, bueno Claro que acabamos de llegar A nivel treinta y dos O treinta y pico No sé cuántos tenemos Venga, intentamos uno Para despedirnos Despedirnos Y llamaré los cuatro cofres Yo por mi cuenta Iniciar desafío Emparejar Es que No tenía nivel Tenemos que ir a otro sitio A ver Ah, no se puede participar Por algún motivo Igual es lo de las doce horas O algo de eso No sé A ver ¿Qué era esto? Algo de Frontera A ver, a ver No puedo Necesito nivel treinta y nueve Habría sabido que era algo de eso A nivel treinta y nueve no estoy A nivel treinta y nueve no estoy Empezamos la semana bien Así de a gusto Y para terminar Vamos a degustar Copiloto ¿Qué me tienes preparado? ¿Una hamburguesita? Deliciosa Así que si os ha gustado el vídeo Mi copiloto os preparará un plato De chuparse los dedos Hasta otra